Mantenga 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 Tapo ajégrico Turns out ¿Por qué decidiste hacerte esto? No, en serio, ¿por qué decidiste hacerte esto? No sé, me gustó. ¿Qué es lo que te gustó? Me gusta tatuarme. ¿Te gusta tatuarte? ¿Para la gente de tatu show? No, pero pará, sí, mirá. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Escúchame la cuenta, sé que dejaste de animar fiestas y... Perdón, digo, ¿con quién estamos? Sigue viniendo a Monzo. ¿Con quién estamos? ¿Con quién estamos? A ver. Ya, soy novio. A él le va a mostrar, le va a mostrar. Que la gente vea que sos igual, no sé. Mirá, él se prende, mirá. Es igual. El encargado del hotel. El encargado del hotel, ya se ríe. Mirá, dos. ¿Qué me ganas? ¿Verdad? Sí. Es verdad. Me cobro por las entrevistas. Yo soy el de... ¿Cómo ve la película? Mi pobre Angelito. Mi pobre Angelito. El... La dos. El encargado del hotel. El mismo, el mismo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo acá en la Argentina? Acá vinimos a ver un poquito del arte... De los tatuajes. ¿Y qué te parece la convención? Bien, bien. No entiendo mucho, pero muy... Muy bien, muy bien. Está bien, Kevin. ¿Con Jim Carrey? ¿Con Jim? ¿Quién? ¿Yo? ¿Por las caras? No, no. Cámaras no, por... Cámaras no, por... Asistente. Osagudo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos peace, sí oui. Estamos con el señor, no sé tu nombre boludo, estamos con Matías Matías, Matías, Matías Matías, ¿cómo viste el seminario que hicimos acá en el hotel? Bien, estuvo buenísimo, mucha gente, muchas horas, cansado, pero estuvo bueno porque la gente se interesó en los temarios que abordamos Así que nada, bien, el primero de muchos Tenés que hablar bien, o sea, dale un poquito más, habla bien de la organización Bueno, la organización fue fenomenal, la verdad es que nos recibieron con un catering de suya, sobre todo al seminarista Nunca hubo problemas de desorganización, que nos mudaban de un auditorio a otro, esas cosas jamás pasaron Eso es muy importante Hace un montón, no sé, no las cuento Fácil, 10, más, 10 Sí, creo que no vine en la primera, porque no estaba en el país ¿No te habían salido hemorroyos? Sí, bueno, pero me fui a operar a Chile, por eso no estaba en el país En realidad me fui a hacer cambio de sexo ¿Y cómo te quedó eso? Ahora te muestro Me duelen los puntos todavía, porque... No, pero no, me tuve que poner, me tuve que cambiar la prótesis Porque la bombita no funcionaba Espera, a ver cómo quedó Mirá, no se nota Dale, dale No se nota Animate Se hizo una frase, ¿en serio? Animate ¿Qué modificaría yo? Yo, en esta convención, es en la única que me divierto En el resto trabajo Mirá que importante eso, sépanlo, anótenlo No, de verdad que para mí es tipo, estar entre amigos, está bueno Me lo tomo como relax Y faltar no le falta nada Siempre, cada vez que se hace un evento, Mandinga es un éxito Así que, ¿qué le vas a cambiar a un éxito? ¿Y qué se complementó ahora en el éxito? Y ahora se complementó Rata de Art con Mandinga O sea que, ¿qué más podés pedir? Bueno, estamos con dos personas muy importantes dentro de la convención Estamos con el Mago Fornes Y... ¿me la presentás? Bueno, una larga historia Y bueno, tuvimos cinco años, dos pibes Nos separamos 23 años Y ahora hace un mes que estamos juntos de vuelta, mi señora Mi verdadera señora ¿Cómo llegaste otra vez después de 23 años a reencontrarte? No, por una nota de televisión de Canal 2 Que le dije que laburaba en la Galería Luxor Un día apareció, no podía creer Yo pensaba que estaba muerta y... Bueno, ¿qué era ahí? ¿Te ha pasado a tu señora? Sí Y bueno, apareció y bueno, estaba en Paraguay La busqué por muchos años Y bueno, hace un mes que apareció y bienvenida sea Yo veo a los chicos o los conozco ¿Tu nombre? Mi nombre es Claudia Gabriela Colo Excelente Y... Es un gusto estar en este lugar, muy lindo Los tatuajes espectaculares Es muy importante Y... Es un gusto estar para todos ustedes acá Y que vengan todo el mundo hoy en este día ¿Qué es lo que vos sentís siendo la mujer del Mago Forna? Y bueno, una gran alegría Y muy feliz Muy feliz con él ¿Él cuándo se fue? ¿Cuántos tatuajes tenías en el cuerpo? No, no tenía ningún tatuaje Después lo... Lo ubiqué otra vez porque lo vi por televisión Con todos los tatuajes ya hechos Es que después de 30... 23 años de separado ¿Por qué no se nos abrazan? Y podemos hacer una nota Ahí está Ahí queda más lindo, ¿Ves? ¿Habéis visto un besante? No, yo nunca... Nunca lo vi al Mago dándole un beso a una mujer Muy bien En esos 23 años te confieso Que tuve varias parejas Varios chicos Ya fueron todas las novias y todas las amantes Soy fiel a esa hora Después de 23 años nos encontramos de vuelta Y estoy contento Un poco adelante Y saludo a todos los que me conocen Y saludo a Mandinga Es una mancha Soy de Brasil Soy fabricante de máquinas Y vení a 5 años a Mandinga ¿Cómo estás viendo la convención? ¿Cómo te sentís? Sí, estoy en mi casa Tranquilo Bien recibido Al contrario de mi país Brasil Que no tiene una convención boa como esta Y hace 15 años Fue una convención de LEDs Y ahora no se hay más Que tenemos que emigrar para otro país Si queremos una convención buena y justa Como es Mandinga ¡Wow! Me vas a hacer llorar Me vas a hacer llorar Me vas a hacer llorar Y es verdad Los brasileños no son por alegría Es verdad, ¿eh? Sí, por alegría, sí Porque me tratan bien acá Si me tratan bien Yo tengo que hablar Você que trata bien Si tratase mal Falaba Me trata mal ¿Por qué los brasileños no se saludan con un beso? No, no, no No sé te responder eso Los brasileños achan que besan solo mujer Si vos besan hombre para él Y vos es viado Viadillo Si me besan Yo beso Si no hay problema Algunos brasileños no gustan Respeito a él Claro Si yo estoy en su país Yo tengo que conducir con su país Si vos está en mi país Yo tengo que conducir con mi país Si yo estoy en Argentina Si me acolhe bien en Argentina Yo tengo que acolher el costumbre de Argentina No de Brasil Acá no es Brasil Estamos bien Cuando la gente nos cae muy bien Pero de verdad Viste Coppola y Maradona Sí Que eran muy unidos Se daban un pico Bueno esto es lo mismo Sí Nosotros nos damos Cuando uno quiere mucho Una persona se siente cómoda Es un pico Sí Puede ser ahora uno así como Para que se termine Viste la rivalidad No, no hay Para mí no hay Pico Sí, pico No hay que paser nada A la bandera de Brasil Sí, pero no jugamos Pero no jugamos el partido Usted nos chocó No, pero no jugamos el partido No, pero vos me querías jugar a mí No, Win Eleven Sí Entendés que te iba a dar Porque sabés que en el fútbol no En el fútbol somos mejores Ya tatuado Organizamos Claro, organizamos Un partito de fútbol en el Win Brasil-Argentina Ya se iba a tener que tatuar La bandera del otro Nunca quiso jugar No sé por qué Fue en Bora No quiso jugar un game conmigo Porque si Pero vos pensás que tenés Vos pensás Va a tener que tatuar Pelé Vos pensás que en el fútbol Podés tener chance Sí Para marzo Para marzo Sí Está el desafío ¿Ok? Sí Si vos perdés La bandera de Argentina Y abajo Maradona Con un prazer Me gusta Maradona más que Pelé No me gusta Messi Maradona más que Pelé Me encanta Me encanta La verdad que Esa es la diferencia Bueno, ¿ves? Por eso No, no Hablá bien de un jugador brasileño No, no Ronaldinho Hablá bien Ronaldinho A mí me parece excelente Lástima que sea brasileño Pero excelente No, hermoso Qué hermoso Bueno, se terminó un mito Con la rivalidad de los brasileños En el fútbol No, la verdad es que Somos vecinos Yo los quiero mucho más Que los uruguayos Uy, la puta Que grande Es como tú Tengo que acabar las patas Sucio de mierda ¡Loco! 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 ¿Qué le estás haciendo Marci? Eh... Un... Un cráneo más Lo estás haciendo un cráneo ¿Quién es el ingeniero del gol? Alfonso. Alfonso. Alfonso Murpillo. El australiano que vive en Murcia. ¿Qué? ¿Cuándo te vas a hacer y te lo mantenga Alfonso? Pues mañana, o hoy, creo que lo hago. Vamos a Alfoncillo, ¿eh? Muy bien Alfoncillo. ¿Qué se siente de este tipo, parte de Olor a Patras? Pues... es... agradable a la parte asqueroso. Alfonso Murillo. ¿Qué pasa? Cuéntanos de tu experiencia. Qué maldita tío. Pues... ha sido muy buena. Perdón. 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 ¿Te has pasado bien? Mucho. Sí. Mírame. Coño. Coño, cojones. No, nunca. El culo es una mujer de familia. Al resumo, un par de chupaditas me ha hecho, pero bueno. Y este también es contrarreño tuyo, tío. Es del canario. ¿Sí? De canerones. Este es Marte. Le conté, le conté. Marte de Madagascar. Qué lindo eres, ¿eh? Acá sintonizas la radio, tío. Ese es el volumen. Ese es el día, tío. Aquí está la antena. Filipillo. Se pende burguillos de la antena, tío. Se pende burguillos de la antena, tío. En este mes. Igen. Esa es. El castellero. El castellero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!